Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, acá en Rulo, me quiero. Preciosa, preciosa. ¡Ey, formado! ¡Fórmese! Joana San Miguel habló de su trabajo en Esto es Guerra y comentó cómo vive su día a día la competencia entre guerreros y combatientes. Es hermoso. Yo soy tímida. ¿Ah? Soy tímida. ¿Eres tímida? Sácame la cámara, por favor. No, te queda lindo. ¿Dónde estás desde el pelo? Bueno, eso es mi novia. ¿Ella? Joana, Joana. La actriz, quien se declaró fans de Carrillo, señaló que los conductores tienen la misión de sacar cara por su equipo cuando ven alguna irregularidad. ¿Tú estás triste? No, ¿por qué? ¿Por qué estás con nosotros? No, estoy contento. No miento. Sí, te lo juro, de ese lado te dan favorito y por todo. No te reclaman, no te cobran ni una falta, ni un punto, te dan toda la razón. Entonces, si vemos algo incorrecto, cada uno de los conductores saldrá a decir las cosas. No nos quedamos callados, es el papel que tenemos que hacer, que tengo que tener, por eso estoy ahí, dijo Joana. ¿Dónde están las chicas? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? ¿Dónde están los chicos? ¿Quién está ahí? ¡El Facu! La presentadora de televisión aseguró que se lleva bien con todos los participantes de su exguerra, pero siempre existen excepciones con competidores que terminan estresados. El programa termina y todos somos compañeros, salvo excepciones que a veces alguien está muy cargado. Con Jampiero siempre que terminamos no decimos chao, besos y nos vamos riendo y conversando, salvo que un guerrero combatiente se haya sentido cargado, pasan los días y la gente está más relajada, expresó Joana. Joana San Miguel comparó la pasión que tienen los participantes con el famoso clásico peruano Alianza Lima vs Universitario. Y eso es lo que hemos conseguido. Hola. Hola Chata. ¿Eres el nuevo capitán de los guerreros? Capitana. ¡Ah! ¡Eres capitán! Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Capitana, mira, tengo mi banda. Estoy un poco de tacuchi. ¿Estás bien tacuchi? Sí, hago muchas pesas. ¿Estás comiendo mucho pamote? También, sí. A ti te falta papa y caldo, amiga. Estás hermosa. Ay, gracias, también. Por YouTube.